Paz y bien, en esta oportunidad les presentamos la hermosa historia del nacimiento de Jesús. Cierto día, María recibió la visita del ángel Gabriel, quien le dijo María estaba desposada con José, cuando él se enteró de que María estaba encinta, decidió dejarlo en secreto, porque no entendía lo que pasaba. Una noche, cuando José dormía, un ángel también lo visitó en su sueño y le dijo José, hijo de David, no te sirvió de caro a mí, rea María, pues yo no he concedido a visitarnos, ni tu canto, y eso lo va a dejar. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. En aquel tiempo, se haría un censo y como José era descendiente de David, tenía que realizar el censo y emprendieron un viaje. Cierto pequeño, muy dulce y tierno, quien volverá para reinar. José buscó un lugar para recibir al niño y va de puerta en puerta. Señor, señor. No, no, no hay espacio. Llegaron muy tarde. Señora, señora. Aquí también está todo lleno. Solo me queda el escálogo de descansados animales. Una noche vino a nacer un niñito llamado Jesús. José y María estaban juntos. Está bien, mi hijo ya viene en camino. Jesús, nació en Belén de Judea. En tiempo del rey de Herodes, Jesús recibió la visita de tres reyes magos. Que guiados por una estrella especial, llegaron a Jesús, Melchor, Gaspar y Baltasar. Les ofrecieron regalos. Oro. Incienso. Y así se cumplió todo lo que estaba escrito. Campana sobre campana, y sobre campana una. Asómate a la ventana. ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! Muy dulce y tierno Y él volverá para reinar Fue Dios quien vino a visitarnos Su parte nos quiso dejar Se hizo pequeño Muy dulce y tierno Y él volverá para reinar